En la Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Vamos a entrevistar al licenciado Oscar González Luna, quien es subsecretario del Ayuntamiento de Chihuahua. Y vamos a preguntarle, antes que nada, sobre qué acciones se están realizando actualmente para beneficio de los chihuahuenses. Bueno, pues muy buenas tardes. En la subsecretaría del Ayuntamiento hay diversas actividades que hemos estado atendiendo. Desde estarle dando seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, a todas las actividades que dependen de la Secretaría del Ayuntamiento. A estar sacando asuntos relativos con el Ayuntamiento, estar turnando a las diversas comisiones. Asuntos que nos ha estado pidiendo diferentes autoridades municipales, estatales, federales, competiciones ciudadanas. Y también hemos tenido la oportunidad de estar atendiendo diversos planteamientos que vienen a hacer la ciudadanía aquí a la Secretaría del Ayuntamiento. Una de las problemáticas latentes es la inseguridad. También el asunto de las luminarias, que también redunda o provoca inseguridad. ¿Qué nos puede platicar sobre estos dos temas importantes que preocupan a los habitantes de Chihuahua? Claro que sí. A través de la Dirección de Seguridad Pública se ha estado trabajando con un programa muy importante de distrito para tener un contacto directo con los comités de vecinos. Los comités de vecinos tienen la oportunidad de plantear la diversa problemática que se presenta en sus sectores. Y a través de programas como de vecino vigilante, a través de mayores recorridos, de patrullas, de seguridad pública, inclusive con policías que pueden hacer recorridos a pie o en bicicleta, se fortalece estos sectores de la ciudad y se le brinda una mayor seguridad a la ciudadanía. Un asunto que también es muy recurrente aquí en la Secretaría del Ayuntamiento es que vecinos de diferentes colonias de nuestra ciudad vienen a solicitar el apoyo con un mejor servicio de alumbrado público en las diversas colonias. ya sea porque éste se encuentre en mal estado, algunas lámparas fundidas, o bien porque quieren contar con un sistema de alumbrado público más eficiente, como con el que se cuenta aquí en el centro de la ciudad. Y bueno, todas estas peticiones las tornamos a las diversas direcciones que tenemos aquí en la Presidencia Municipal, particularmente pues a servicios públicos o a mantenimiento urbano. Y en otro de los aspectos, recientemente observamos manifestaciones en el Ayuntamiento, como el caso del Parque Revolución, comerciantes y también incongruidades de algunos vecinos. ¿Qué nos puede platicar al respecto de este asunto y si ya intervinieron, cómo se ha solucionado? Claro que sí. En estas últimas semanas hemos tenido la presencia de vecinos del Parque Revolución, así como también de vendedores ambulantes que ahí laboran los fines de semana. Por un lado, los vecinos vienen a solicitar que no haya vendedores ambulantes que estén en ese parque porque dejan basura, porque les tapan y les obstruyen sus cocheras, y en fin, generan una serie de problemáticas para los vecinos. Y por el otro lado, pues también comparecen los vendedores ambulantes solicitando un espacio para poder desempeñar su trabajo, poder repartir algunas mercancías que se venden vía internet. Y bueno, lo que hemos hecho es pedirle a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación que convoque a los vecinos para que haya una reunión y se pueda constituir una mesa directiva, que a través de una mesa directiva y de una reunión de los vecinos, determinen si ellos están de acuerdo o no con que haya la presencia de vendedores ambulantes, ya que algunos vecinos sí están de acuerdo, pero algunos otros se oponen. Y bueno, pues una vez que se tome este acuerdo y una vez que se constituya esta mesa directiva, a través de la Subdirección de Gobernación, nosotros tomaremos las medidas pertinentes. Y en otro aspecto, sobre el tema del mercado, este problema después del incendio, y acusaciones graves de algunos manifestantes en esta ocasión sobre la corrupción que impera, sobre el privilegio que hacen empresarios para construir un estacionamiento de tres pisos, sobre la grave acusación presunta de que fue provocado el incendio, sin descartar que participaron también funcionarios del municipio. ¿Qué nos puede decir? Bueno, este tema es un tema muy delicado, que hemos tratado con mucho profesionalismo dentro de la Administración Municipal. Sí es importante señalar que este mercado que se quemó es un mercado particular, que gran parte de los locatarios estaban conectados de manera irregular hacia las tomas de la Comisión Federal de Electricidad, que existía una sobrecarga y que no contaban con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su patrimonio. El gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Maru Campos, y a través del secretario del Ayuntamiento, César Jauregui, se les ha brindado un apoyo de manera directa a todos los locatarios, con el apoyo de retirar el material que se quemó, de retirar el escombro que se generó en el incendio, pero además también hemos contribuido para buscarles espacios donde puedan desarrollar ellos de manera provisional su trabajo y no se queden con el sustento diario que necesitan para alimentar a sus familias. Por parte de la Administración Municipal, no hay ningún acto de corrupción, no hay ninguna irregularidad, puesto que nosotros nada tenemos que ver con los locatarios del mercado. lamentamos que exista una división interna donde hay una autoridad que ellos eligieron y que preside su asociación civil, donde algunas personas no han respetado esa mesa directiva que ellos eligieron en base a sus reglamentos y a sus estatutos y vienen a descalificar y a generar una serie de desinformación que obviamente genera confusión en la ciudadanía. Es importante aclarar que este tipo de personas son las menos porque hemos estado trabajando de la mano con los locatarios y con quien verdaderamente tiene el derecho de tener ahí un puesto y que nos lo ha acreditado con las escrituras correspondientes. Con ellos el municipio ha estado trabajando, le ha dado todas las facilidades porque buscamos que ellos entre más pronto se puedan reubicar vuelvan otra vez a su mercado, pues es mucho mejor. Respecto a los proyectos que se puedan generar en este mercado, como bien se los ha dicho el Secretario del Ayuntamiento, esa es decisión que única y exclusivamente les corresponde a ellos, puesto que el mercado es propiedad particular, a través de su asociación civil les corresponde determinar qué van a hacer en un futuro. Claro que hay posibilidades excelentes para un progreso y un desarrollo de la zona, como el que pueda ser el que se desarrolle un nuevo mercado con un estacionamiento incluido, pero si los locatarios no lo quieren así, pues se respeta completamente lo que ellos decidan. Al final de cuentas, nosotros como gobierno municipal lo que buscamos es el bienestar de los chihuahuenses y particularmente aquí de los locatarios afectados. Sin embargo, si son particulares y no participa el municipio en estas acciones de locatarios particulares, ¿por qué está participando en las reuniones? ¿Por qué interviene de alguna manera? Bueno, hemos estado participando porque así nos lo están solicitando los locatarios. Es muy importante señalar y puntualizar que si el gobierno municipal está participando con los locatarios, es porque ellos vienen de manera diaria aquí a la presidencia municipal a solicitarnos su apoyo. Y nosotros les hemos facilitado todo lo que está a nuestro alcance. El día que ellos digan, ya no queremos que intervenga el gobierno municipal, nosotros con todo gusto nos haremos a un lado y los dejaremos a ellos trabajar. Pero si hemos estado participando es porque los mismos locatarios nos lo están pidiendo. Y tanto los que acreditan la propiedad de su local, como también nos han pedido que intervengamos los que no acreditan su propiedad. Entonces, por todas partes nos están solicitando la participación del municipio. Por eso participamos. En ese aspecto, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es lo último que se ha acordado? Bueno, hemos estado avanzando con los locatarios para levantar un censo en el que se está determinando quiénes son los locatarios que acreditan recientemente la propiedad de su local, quiénes son los locatarios que tenían la posesión de ese local. A final de cuentas, lo que buscamos es que la mesa directiva, a través de su responsable de área electoral, convoquen a una nueva reunión de todos los agremiados, puedan ellos nombrar una nueva mesa directiva y en base a que se nombre una nueva mesa directiva, poder nosotros seguir trabajando con lo que ellos nos soliciten que hagamos. Le agradezco mucho esta entrevista. ¿Algo más que nos quiere comentar sobre las problemáticas que enfrentan en el Ayuntamiento de Chihuahua para atender a los ciudadanos y resolverlos? Claro que sí. Pues para finalizar, ponernos a las órdenes de la ciudadanía chihuahuense. La Secretaría del Ayuntamiento es un área muy sensible donde atendemos la diversa problemática que se presenta en nuestra ciudad, que si alguien tiene algún problema que plantear o alguna inquietud que manifestar, con todo gusto y con toda confianza a quienes esperamos en la Secretaría del Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua. Bueno, muchísimas gracias. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Hasta la próxima.